Con el tributo al apóstol inició esta jornada en Cienfuegos. Desde este escenario llegó el reconocimiento a las más de 180.000 autoridades electorales que trabajaron intensamente para asistir a tan importante momento. Como en el resto de los ocho territorios cienfuegueros, se procedió al establecido para la sesión constitutiva de las Asambleas Municipales del Poder Popular. En Cienfuegos, junto a las máximas autoridades, asistieron el miembro del Buro Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, y Juan Carlos García Granda, miembro del Comité Central y Ministro del Turismo. El compromiso público y solemne de servir al pueblo se expresó por los 118 delegados electos en la cabecera capital. Como resultado del escrutinio para los máximos cargos, fueron electos Santiago González Acosta, con elevado por ciento de los votos para presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Cienfuegos, y como su vicepresidenta Raiza Hernández Pérez, mientras por acuerdo unánime se mantuvo como secretaria a Bárbara Tomás Arroque. Así, trascendió la posición de la 18 legislatura del actual mandato de este órgano representativo del pueblo en Cienfuegos. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.